Estas actividades ayudan a que las niñas puedan salir de la residencia, tener contacto con otras personas. Estas instancias hacen que las niñas también conozcan lugares que antes nunca habían ido. Y eso se lo agradecemos también a ustedes de Herbalife por darle la oportunidad a las niñas de poder tener estas instancias de creativas, salir, compartir, además las une también entre ellas como compañeras y eso es muy importante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes este aporte mensual y mira, mira lo que puede pasar estando con ese aporte mensualmente en los lugares que lo podemos traer para que las niñas compartan, vivan un momento especial, muchas gracias a cada uno de ustedes y sigan aportando. ¡J sow moyen! ¡Jowakh52! ¡Jowakh52! ¡Jow cał pensando en los vecinos al entrar! ¡Jowakh52! ¡Jowakh52! Llined Alice Ram passar